Felicidades, encontraste mi segundo canal, Catadora de Novelas, Novelas Colombianas. Te invito a que te suscribas al canal, le des un me gusta y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis videos. Sin más preámbulo, comencemos con lo que vinieron a ver. Bienvenidos al último avance de esta increíble novela, La Reina del Flow 2. Vamos a conversar frente a cómo creo yo que va a finalizar esta serie. Y sí, hemos dejado de lado a Manin y a muchos personajes para centrarnos en Mike y su venganza. Que bueno, después de que Mike captura a Jamie Montoya, seguramente los va a llegar a un lugar en donde él finalmente la tira al agua y va a hacer que parecer que todo haya sido un accidente. En la fiesta, todos se preocuparán porque Jamie no vuelve y llaman a Juancho a preguntarle qué pasa. Allí, pues obviamente él lo que va a hacer es contarle qué se va a ver con ella. Las cosas nadie se preocupa hasta tarde en la noche cuando se dan cuenta que Jamie no aparece y que no se vio con Juancho. Después comienza la búsqueda y se dan cuenta de que Mike realmente es una mala persona. Bueno, como ustedes saben, ya al final pues todo se va a aclarar. Jamie Montoya estará secuestrada y al final va a cantar con su nueva disquera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!